¡Hola! ¡Feliz Día del Niño! Hoy les tengo un invitado. Se llama Planetario. Ven Planetario, acércate. No tengas miedo. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Felicidades en su día! Niñas y niños, ¿cómo están? Eh, estamos bien. Bueno, cuéntanos de los derechos de los niños porque ahorita estamos hablando de eso. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Ya me han dicho que ustedes han aprendido mucho, mucho sobre los derechos. Fíjense que el día de hoy les voy a decir uno que casi no se oye de eso y es muy importante. Derecho a la intimidad personal, familiar y protección de sus datos personales. Sobre todo ahorita que usamos las redes sociales, casi todos tenemos correo electrónico por las clases en línea, o usamos el WhatsApp, o jugamos y usamos el teléfono y la Internet. Debemos proteger nuestros datos, nombre y todo. Pero esto también significa... Planetario, ¿tú haces clases en línea? ¡Oh, sí! También tomo unas clases de baile. Luego te platico de eso. Y bailamos juntos. Bueno, les digo que nadie debe meterse arbitrariamente en tu vida privada. Tu familia, tu correspondencia o tu casa. Y arbitrariamente significa, pues, que lo hace por impulso o por capricho. Así que, tampoco pueden divulgar tus datos personales o los datos que te identifiquen o atenten contra tu honra, tu imagen o tu reputación. Tus padres te deben orientar de cómo usar esos datos ahorita en las redes. Nadie debe meterse en nuestras cosas privadas y en nuestra vida familiar, como casa, el correo, ni hablar mal de nosotros. Así que, grábenselo muy bien y sigamos aprendiendo. Gracias, Aura Regina, que me has invitado el día de hoy, que es el Día del Niño, un día muy especial. Bye, Planetario. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Bye, niños! ¡Están disfrutando!